Un accidente entre tres buses de servicio público registrado la mañana de este lunes en la vía San Alberto Cesar deja el saldo de nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros médicos más cercanos. El siniestro ocurrió por la vía del corregimiento La Mata, jurisdicción de San Alberto Cesar. Los buses implicados son afiliados a la empresa Libertadores, que cubría la ruta Cartagena-Bogotá, y el cual era conducido por Néstor Antonio Avellaneda Parra, de 33 años, quien resulta ileso. Al perder el control del vehículo y sale de la calzada sufriendo volcamiento lateral izquierdo, este bus transportaba 46 pasajeros, de los cuales resultaron lesionadas cuatro personas. El segundo bus, que cubría la ruta Santa Marta-Bucaramanga, transportaba 27 pasajeros, los cuales resultaron ilesos. Este vehículo era conducido por William Ortiz, de 53 años, quien resulta ileso. En el momento en que este reduce la marcha, el vehículo para presenciar el volcamiento es impactado por la parte posterior, por un bus afiliado a la empresa Copetran, el cual cubría la ruta Maicao-Barranca-Bermeja, y era conducido por Luis Felipe Arenales González, de 32 años, quien resulta lesionado con trauma en miembro inferior derecho. Este vehículo transportaba 34 pasajeros, de los cuales resultaron cuatro personas lesionadas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.